Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un laboratorio de droga sintética en el municipio de Tepalcatepec. Al filo de las 9 horas de este lunes, los elementos castrenses realizaban un recorrido de vigilancia por las inmediaciones de la barranca conocida como El Padre, cuando detectaron una zona adaptada con palos y ramas. Al inspeccionar el interior, localizaron y aseguraron cuatro reactores de acero inoxidable vacíos, cuatro tubos condensadores de acero inoxidable, dos codos de condensadores del mismo material, 18 garrafones con un líquido desconocido, tres quemadores grandes y un chico, un tanque de gas LP de 30 kilogramos y una secadora. Al parecer, las personas encargadas de procesar la droga alcanzaron a huir al darse cuenta de la presencia militar, ya que se encontraron indicios de actividades recientes en el lugar. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien dio inicio en las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables de esta actividad ilícita. Con información de Sandra Saenz, Informa Guasar TV.